Existen grupos que con poca vida dentro de la escena musical obtienen adeptos con el público y con los medios de comunicación, teniendo críticas inmejorables. Montongo, con nueve meses de existencia, ha logrado una importante aceptación entre el público, con sonidos que mezclan desde la cumbia, el reggae, el rock stereo, el jazz y el bossanova, llevando melodías alegres con raga, haciendo de esto una mezcla contundente. Los invitados del fusil en estudio este día, un combo que lleva y aplica por lema la alegría contundente, con ustedes Mondongo.